Los católicos romanos son instruidos por su iglesia que oren a María con la idea de que ella puede ser una mediadora entre nosotros y Dios. Padre Longenecker en un artículo escrito para Pazios.com dijo que cuando oramos a María le estamos pidiendo que ore por nosotros. Entonces la creencia católica es que debido a que María ya está en el cielo, ella tiene un acceso más directo al trono de Dios, y debido a esto sus oraciones son más poderosas que las nuestras. De modo que nosotros vamos a ella en oración y le pedimos que lleve nuestras oraciones a Dios en nuestro nombre. Esta idea de que María podría o debería ser una mediadora entre nosotros y Dios está completamente fuera del contexto bíblico. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. No podría ser dicho más claramente, Jesús es nuestra única ruta al trono de Dios. María ni siquiera va allí. La carta de los hebreos dice, pero Él conserva a su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús es quien intercede por nosotros, no María. Esto es así. Imaginemos que vamos a ver al doctor porque estamos enfermos, pero cuando llegamos, en lugar de ver al doctor, vamos a ver a su madre. No tiene sentido pasar de largo a quien puede curarnos para ver a alguien que no tiene nada que ver y ni siquiera puede hacerlo. Esto es lo que enseña la iglesia católica. En la Biblia, no hay ningún ejemplo de ninguna persona orando a Dios a través de ningún otro nombre más que el nombre de Jesucristo. De hecho, orar a María es idolatría, es ponerla en una posición que le pertenece solo a Jesús. Pretender que ella puede oír a millones de oraciones al mismo tiempo es decir que ella es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Por esta misma razón es que no debemos orar a santos o a familiares muertos o a ángeles o a nadie más que a Dios. No solo es completamente no bíblico, sino que también es inútil el orar a Dios a través de cualquier otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. Para más información acerca de la idolatría o del origen del nombre de María, vayan a thefuelproject.org.